¡Muy buenas, amigos! Estamos en Star Wars Jedi Fallen Order ¡Sí, señor! ¡Qué ganas tenía de poder empezar este jueguito! Así que creo que ya tengo todo configurado a tope Y lo vamos a dar a Maestro Jedi porque el gran Maestro Jedi me parece excesivo Así puedo, ah, ah, bobear un poquito de esas cosas que sabéis que me gustan a mí ¡Vamos! ¿Por qué no quiero ser un Jedi? ¡Se me va a la olla! Shakira me hizo mucho daño en su día ¡Vámonos! Venga, vamos a darle cañita Voy a ver la intro por cuarta vez, que lo sepáis, por lo menos Ahí, modificando cosillas para lo mío Noche cerrada... Bueno, noche abierta, más bien que no hay nubes Noche abierta, llueve Pasa una nave de cartón-piedra Rota por la mitad, transportada por dos grúas grandes e inmensas Las naves del Imperio cruzan ¡Y ahí estamos! ¡Sí, señor! Es un cementerio de naves, eh Aquí entre todas haces un... ¿Cómo es? La nave del siglo Ahí tenemos... La verdad es que esta música me encanta, macho Es la de la serie de vikingos, yo creo, ¿no? ¡Bam! Ahí te revientan ¡Hijo mío, mira por dónde vas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chilabucho! 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 Hay un fallo en la línea pieza Los conectores del carguero no van Necesito dos obreros que suban y aseguren los cables No es una maniobra fácil La premios pagará el doble por esto Venga, acá Más créditos no vendrían mal, eh ¡No eres feo, bandido! Vale ¡Venga, acá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Praus! Uy, la ha mirado como con cara de te reviento, eh ¡Te reviento! No digas que me voy a trabajar que te reviento Venga, seguimos ¡Venga, vamos! ¿Y si saben las teclas? ¡No! Pero las vamos aprendiendo por el camino ¡Vámonos! Me gusta que al saltar cuando baja las piernas La baja apuntas y... No sé... ¡Venga, vámonos! ¡Eeeey! ¡Oigo! No te preocupes No te preocupes pero casi me mato Así... Venga, crack No me rompaba cosas, eh Venga, pues dale Detrás de mí ¡Vámonos! Desguace de naves ¡Vrac! Una nave separatista Hace años que no veo una lucra, Hulk Sí Años Nos darán una pasta por ella Una nave separatista Una lucra, Hulk Vamos a por la lucra, Hulk Lo veo como un todo un poco oscurito, ¿no? Voy a dar un poquito más de brillo al asunto Vamos a dar un poquito más de brillo porque... Eh... Gráficos... Todo a lo... A lo gépico Eeeeh... Vídeo Brillo predeterminado Vamos a darle... Un poquito más de brillo Más que nada por vosotros, ¿vale? No vamos por otra cosa A lo mejor así es demasiado, quizá Vamos a bajarlo un poco Lo ponemos... 2,9 Venga, a ver qué tal el 2,9 Vale, un poco... Un poco ahí mejor ¡Vale! ¡Vale, Demoki! ¡Crack! Acá has dicho vámonos, pero ¿dónde? ¿Por la puerta? Oh, pues sí, pues era por la puerta ¡Atención! ¿Qué hace? ¿Estás jugando al Donkey Kong o qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ha sido un infarto, ¿eh? ¡Amigo! Tendrás que buscar otro camino No hay problema Improviso ¡Nos vemos allí, colega! Bueno, vale ¿Me quieres dejar mover la cámara? Por Dios No me dejan mover la cámara Bueno, pues improvisamos ¡Yeeeh! ¡Paulo! ¡Ojo, fiadroide! Por ahí ¿Basura autorizada? ¿Basura autorizada? ¿Basura? Pero no autorizada Le reventamos, ¿eh? ¡Vámonos! Ya está, de una Visión pura y dura ¡Claro! ¡Tu prima! Por lo que pueda pasar ¡Venga, vámonos! ¡Yepa! Ahí va Por aquí Venga, todos con calma ¡Tírale, tírale! ¡Pam! No lo puedes tirar Bueno, pues nada Vamos para arriba A ver, eso tiene pinta hacer un... Pursae... A ver, salte ¿Qué está diciendo usted? Ah, pues será por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Le decía yo Digo, joder Puede ser tan bonger ¡Venga, vamos! Vale Sí, correcto Vale, por aquí arriba Ok Rápido A ver si terminamos antes de tiempo ¡Ya puedo saborear los créditos! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agárrate, bandido! ¡Uf, chavazo! Me alegra verte ¡Pero no la palmes! ¡Esa es la idea! ¿Se va solo pa'l lado o es cosa mía? ¿Estoy controlando yo el equilibrio ahí? Bueno, 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 bueno ¿Y ahora qué hacemos? Venga ¡Ah! ¡Soy como una ratilla, eh! Una rata callejera, madre mía ¡Ojo! ¡Hablando de ratas! Parecen ratas de vertedero ¡Qué mal rollo! Estoy de paso, tranqui No hace falta que salgáis a saludar esta vez Venga, vamos, lo tenemos ¡Ojo! Cuidado, nave Supongamos que sea por aquí arriba Vale ¡Sube! Ahí estamos Eres un crack Venga, ahora pa'rriba Venga, ahora pa'rriba Cal, nos vemos en los conectores Me parece bien Ahora voy No, no me ayudes a subir, eh Tranquilo Menos mal que nos parece bien, eh Usa Z pa' dejarte caer ¡Vámonos! Me das tú la que le demos con las técnicas ¡Uah! Vale, perfecto Nada, tranquilo, tú, salta y sígalo Pues si estás reparando eso, lo estás reparando un poco más, eh También te digo Los robots... ¡Ojo! ¡Abajo! ¿Cómo has llegado? Eh, luego te lo explico ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Woohoo! Hubo, había aquí un este No me lo esperaba Vale, bien, vamos a ver... ¡No, no! Uy, se me ha olvidado darle enganchado, vale ¡Vallo! ¿Puedo subir pa'arriba? ¿Cosa mía o...? ¡Ojo, espera que no puedo balancearme más! ¡Yipa! Vale, ya la que... me engancho aquí Ya la que hace poco a la vida Yo estoy aquí enganchado Salto pa' allá Y vuelvo a caer Muy bien, muy rico, muy fresquito ¡Ah! Vale, ya lo he visto, ya lo he visto ¡Tranquilos! Ya lo he visto Vale, vale A ver, enganchate ¡Madre mía, eh! ¡Cómo nos gusta! La liamos fina y parda Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Ahí estamos, ahí estamos ¡Yiii! ¡Cómo me gusta esto! ¡Woohoo! Oh, ha sonado ahí como... ¡Mira! ¡Ahí está el cortador! ¡Allá va! ¡Claro! ¡Como sube, colega! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ojo las ratas! Vale, lo tenemos ¿Y ahora para dónde, Crack? ¡Tenemos que acabar antes de que empiecen a cortar el arma! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡El bicho tiene que haber ahí abajo, eh! ¡Mira unos tentaculacos! ¡Venga, vamos! ¡Corre, Crack! ¡Tú y yo a lo nuestro! ¡Sin caerlos, eh! ¡Acciona la palanca de abajo! ¡Qué palanca, Crack! ¡Hola! ¡Palanca, palanca, palanca! ¡Por allí no hay ninguna palanca! ¡Podría ir para allá! ¡El tío me está esperando! ¡Y quiere que accione la palanca! ¡¿Qué palanca?! ¡Va! ¡Tú saltas! ¡Weeeeee! ¿Puedo pasar por aquí? ¿En serio sale la palanca? ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Te toca! ¡Como palo! ¡Muy bien! ¡Conector asegurado! ¡Venga, voy a saltar a la siguiente! Como si no hubiese un mañana, ¿sabes? ¡Uh! ¡Sigo aquí! ¡Menudo susto, colega! O sea, tú sabes lo que estoy haciendo, loco Tiro la palanquita ¡Hecho! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! Espera A que se quepa el suelo ¡Ya está! ¡Sube! ¡Ahí está! ¡Ya tranquilo, eh! ¡Ya hago yo lo fácil! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Beluda pieza! ¡Nos van a dar un bastón por ella! ¿Llevará aquí... ¿Cuánto? ¿Cuatro años? ¡Cinco! ¡Ja! ¡Quien lo pilotara cayó con honor! ¿Por qué sabes que va aquí? ¡Eso es Jedi! ¡Qué tragedia! ¡Siempre pensé que no serían todos traidores! ¡Mmm! Sí, puede ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué te hace pensar que quiero irme? ¡Vamos, Cal! ¡Eres muy joven! ¡No quieres terminar como yo! ¡Al final! ¡Deberás pasar página y vivir tu vida! ¡A buscar tu destino! ¡Ojo! ¡Que se cae la nave niño! ¡Cuidado de que! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Vale! ¡Esto es como un juego paintball, ¿no? ¡Ya le acabo con la vida! ¡Me engancho en algún lado! ¡Salto! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Pero frénate! ¡Por Dios! ¡Pero qué haces girando por la vida! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero no hay ninguna para engancharse ni nada! ¡Pero, muchachos, saca las manos o algo! ¡Si te frena cuatro veces ya! ¡Pues nada! ¡Está aquí! ¡Todo a lo tuyo, eh! ¡Todo a lo tuyo, eso! 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 ¡Ya estamos! ¡Madre mía, eso! ¡Pues no sacaba manos antes! ¿Estás bien? ¡Cal! ¡No puedo subir! ¡Yo sí! ¡No te preocupes! ¡Me caigo! ¡Agárrate, hombre! ¡No te sueltes! ¡No aguanto más! ¿Cómo no vas a aguantar con esas manos? ¡Pero qué haces con la vida! ¡Pulsa uno para ganar! ¡Uff, chaval! Es cosa mía, lo mismo borroso ¡Uff! ¡Uff! ¿Estás bien, Frau? ¡Sigo vivo! ¡Aratascado! ¡No hay piloto! ¡Me ha tomado por saco! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Aguanta! ¡Cuidado, Carl! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado! ¡Woohoo! ¡Impacto! ¡Bueno! ¡Ya salgo! ¡Mejor que caer! ¡Vámonos! ¡Parao! ¡Estás bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Parao! ¡Uff! ¡Pues sigues papayor, eh! ¡Qué ha pasado! ¡No sé! ¡Qué ha sido lo de antes! ¡Has sido tú! ¡Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto! ¡No! ¡Pero las he visto! ¡He visto las historias! ¡Lo he oído! ¡Pagan recompensas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Vale! ¡Hay que tener cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡No sé yo, eh! ¡Que a este le mola mucho la pasta! ¡No sé cuánto le conocemos! ¡Pero ojito, eh! ¡Que enseguida ha sacado la pasta relucida por medio! ¡Menudo día, eh! ¡Prov! ¡Madre mía! ¡Está tenso! ¡Está incómodo, eh! ¡No estoy incómodo! Oye, ¿vas bien? Sí, voy bien, ¿y tú? ¡Eh! Cal... Llevamos un tiempo trabajando juntos Nunca te había visto hacer algo así Lo hemos pasado bastante mal ¡Ja, ja, ja! Y... Sé el riesgo que has corrido por mí Y no... No sé cómo pagártelo Tranquilo En serio No tienes que preocuparte por mí Pero... Este lugar... Lo es seguro Quizá deberías... Bueno... Desaparecer Solo tengo que volver a por mi bolsa Tal vez me de un favor Ah... Pero no estaba... En... 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡CAL! Bueno, bueno, bueno Se ha quedado sopa Pues si, se ha quedado sopa Ha hecho fufufu como los gatos, eh Busquemos a Proof ¿Dónde se ha metido un colega este? Raúl, fijo, ¿dónde andas? No estoy preocupado Es que al final no va a ser tan buena persona, eh Mirad, está ahí al fondo ¿Está desapareciendo la peña o cosa mía? ¿Es un sueño? Uff, esto es un sueño, loco La verdad es que es un pichajo, eh Mira, sorpresa No abre Cabras, hombre Vámonos, como lo sabía ¡Vamos! Nada de gratis Vamos a seguir por aquí, ¿no? La siguiente puerta ¿Me dejará o no me dejará? Lanzamos un poco a los impiedos Así como me he agachado ahí Vale Entendido Te sigo Bueno Vale ¿Qué te has tomado antes de subir en el tren? ¿Qué te has tomado, amigo? ¡Ojo! Aprendiz Ahora escúchame bien Maestro Confía solo en la fuerza ¡Vámonos! O sea que tenemos un maestro Se ha parado Sí Aquí pasa algo En pie Preparad las identificaciones Vale Salir y hacer una pila Será solo una inspección por contrabando No sé yo, eh Has usado la fuerza De repente paran el tren Oh, shit ¡Llaves! Eso no es una especie rutinaria, eh Ojito ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? ¡Volgo! ¡Vete, vichado! ¿Están todos aquí? Sí, segunda hermana ¿Segunda hermana? Buscamos a un fugitivo peligroso No a una naquesta corriente Sino a un devoto De la traicionera Orden Jedi Si ese traidor no se entrega Se os acusará de sedición Entrégate O ejecutaremos A todos los presentes Sumariamente ¡Vámonos! Espera, ya preparad Esto se viene Creo Que ya es hora de... ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, loco? Yo, eh Empecé a trabajar aquí hace mucho Antes de la guerra Reacondicionábamos naves Eran las mejores Y llegó el imperio De ingenieros Pasamos a chatarreros Los obreros Empezaron a sufrir maltratos Pero sabemos la verdad Solo que Nos da miedo Decirla Para el imperio Todos somos Prescindibles Si Lo sois ¡No! ¿Qué haces? Que te está salvando la vida ¡Uuuhu! ¡Bola 1 enganchada! ¡Ya tengo al Jedi! ¡Válgame! Es que aquí se oscuro Saca la... ¡Vamos! Probando la anomalía ¡Aaah! ¡Huele! ¡Aaah! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Qué haces tú aquí? Eh... Básicamente Me acabas de tirar Hay un polizón No hace falta informar Para atacar Con la espalda ¡Toma! ¡Ya está! ¡Es de una! ¡Madre mía! ¡Ya acabo de empezar! ¡Uh! Vale Derecha Izquierda Siga al droide ¿No? Pues seguimos a los droides Eso ¡Uh! ¡Un Jedi Está de alerta! Lo pasará de aquí ¡No! 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 ¿Qué haces con la vida? ¿Pero por qué te tiras? ¿Has visto los agujeros o qué? Mantén pulsado para... Bloquear disparos ¡Las! ¡Es el traidor al ataque! ¡Bloqueo disparos! ¡Bloqueo disparos! ¡Tengo una espada Y bloqueo disparos! ¡Lo paréis! Espera, eso no lo bloqueamos ¡Vale! Espera, espera Ya está ¡Vale, vale, vale! ¡Contacto confirmado! ¡Disparo de matar! ¡Lo paréis! ¡Vale, vale! Bueno, ahí me falta ¡Uf! Y lo bloqueo justo Al momento ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale! Tengo controlado Es mentira ¡Casi lo tenemos! A ver, ¿qué hace? ¡Dipára bien! Ya está ¿Puedo darle? ¿Puedo colarme por aquí o algo? ¿Salta? ¡Vale! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Ven! ¡Dale a botoncito! ¡Vamos! ¡Tenemos un sable láser y sabemos cómo usarlo! ¡Ojo! Pues de una, ¿no? Sí, ¿no? ¡Venga! ¡Una, dos y...! ¡Espera! ¡Uh! ¡Casi salto, loco! ¡Uh! ¿Qué hacemos con la guía? Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Pues casi salto! Ah, vale, vale, vale Ya pillo, ya pillo, ya pillo Ya pillo Vale, vale, vale Es que nos caemos y eso nos baja la vida, ¿eh? Que nos supáis No, 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 no Vale He preferido descansar Es mi forma de prepararme Así es como te preparas para morir Descansa cuando estés muerto, soldado Bueno, esto no me mola mucho Déjame que le diga Hay que cambiarlo de tecla Arriba Vale, ya está Antes de que se muevan de una ¡No! ¡Uf! ¡Abajo! Esto va aquí mirando Manténme, eh Para bloquear medio de ataque Dos enemigos Vale Te estoy bloqueando, crack Vale Me voy a disminuir cuando bloqueo Es ataque Venga, ya está Sigo bloqueando Sigo bloqueando Vale Pulsa justo Ah, vale, justo ¡Vámonos! Ya está Venga ¡Hala! Listo Pulsa uno para frenar a un enemigo ¡Quieto, parado! Lo poder de la fuerza ¡Ey! Espera, espera, espera ¡Calla, calla! Que estoy viendo aquí cosas ¡Vamos, finis! Ahí, a punto morir Subes, no subes ¿Qué haces con la vida? Bueno ¿Y ahora qué hago? Lo corto aquí en mil trocitos Nada, ¿no? Tengo que trepar Vale Trepar Venga, sube Sube Rápido 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 Vale Cuidadito, eh Cuidadito que estamos ¡Ojo! Ya está Hemos pillado Es que estaba claro ¡Estaba claro! ¡Volvemos! Vamos, vamos, vamos O sea, me la he llevado, eh ¿Me ha dado, en serio? Bueno, lo de... ¿Los disparos o lo tengo que meditar un poco más? ¡Hija! ¡Viene por mí, estoy listo! Espera, que la he liado Creo que no tenía que hacer eso ¡Vamos! Me parece que no tenía que hacer eso exactamente Pero bueno A ver ¿Y ahora por dónde, crack? Pues cáncer Aquí, vale ¿En serio? Pues la de la... ¡No, no, 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 no! Ya estamos cayéndonos ¡Ya estamos cayéndonos! ¡Vale! Vale Pues cuéntame ¿Qué tengo que hacer ahora, crack? Vale Pues lateral Pues lateral Vámonos Vámonos De lateral Es bueno De lateral Venga Ahora por la derecha Vale Ahora podemos subir arriba Eso es Venga Que escapamos Sube para arriba Eso es ¡Ojo! A ver Cuidado, eh Cambiar de posición Vale Ok Vale Ok Es una tecla un poco mala, eh Ya os lo digo Para esquivar Voy a cambiar un par de teclas Pero de fijo Solo estamos tú y yo Ya estamos ahí Esa es la buena Vale ¡Uop! Eso es Corta los cables Que pasamos alto Chico, chico Un poquito Ir al frente Parar el tren O saltar de él Lo que tú quieras No, no No, no, no Debo moverme Entre ráfagas Vale Ahora Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Eso me caigo Venga, vamos Siguiente, siguiente Eso es Vamos, vamos Vamos Vale, vale, vale Uff Venga Que te caes, que te caes Eh, eh, eh Cortura lateral Cortura lateral Eh, que salgo Que no, que no, que no Pringao Vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vuelve para adentro Vuelve para adentro No pasa nada Eso Venga, venga Tira No Pues nada Cuidado No Pues venga, para abajo No quieres, no quieres No pasa nada Uff 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 No, no, no No, no, no No, no, no Hasta luego Vale, sube, sube, sube Sube ahora, sube Igual que todo lo que baja Puedes subir Venga Aquí sí No, no pinta mal No, no pinta mal Venga Vamos Solo puedo subir A ver Que quieres con la vida Vamos Vamos Eso es Opa Rápido, rápido Que te estrellas Con alguna Vale, vale, vale Vale Como eso se remove Madre mía Vamos Nenio Que estrés Venga Engánchate ahí Por los pelos, eh Por los pelos Vamos No, no, no No, 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 no Vamos Pero enganchas, eh, porque Pero enganchas, si es que esto de ir de lado Ahí estamos, venga, vamos Vale, vale, vale Oh Qué buena Hola y gracias, sea quien seas Venimos a ayudar ¿Quiénes sois? Luego hablamos, sigue adelante Te recogeremos donde podamos Ok, McKay, pero ese que te llama CD, lo he leído Que siga adelante Hasta luego Venga, pues ahora, sigue hacia adelante Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Corre, no mires atrás, confía en la fuerza En tus manos Venga, sube, sube, sube A ver, a ver, a ver Por la derecha, lo tengo controlado Por tu santo, sube para arriba Sube Eso es Sube Esa es la buena Lo tienes controlado Saca la espada Ya está, dos de una Cuidado, cuidado, cuidado Que nos disparan de lado A ver, con calma A ver, venga, atacáis Demasiado Eso es No Apuntadle A ver No No No, 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 no 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 controlo los controlas Pero por qué Ah, Dios mío Venga Dale calla Enemigo encontrado Enemigo encontrado Saza Reventado Ope, espera que no No, no salte Vale, vale, vale Ojo Ojo Se ha traspirado Ojo Se ha traspirado Ojo Esa ha traspirado poco Venga Venga Hasta ya está, vale, vale, vale Hay que desviar el primero El siguiente es... Hay que pararlo y sin más Ojo Hago un trocho de estos Se ha parado el tren Se ha parado, se ha parado Se ha parado Corre Venga, sube, rápido Eso Ahí viene Esto no pinta bien Vámonos Aguanta, carac Aguanta, car Ahí está, esa es la buena Bueno, me lo hago para Nermos Uno, te preocupes que con algo... Madre mía Madre mía, que nos vamos Vale, vale Voy No salta bien Sí salta bien, sí salta bien No se ha visto Que me iba a matar No se ha visto Hasta luego, cocodrilo Madre mía Tres costillas rotas Dos costillas del lado izquierdo Ojo, a mi Que dicho se ha dado Medio giro con Torbellino Y caemos al suelo Un 10 Bueno, vamos a bajarle un 7 Que le ha caído, no sé Muy limpio Está como nuevo el crack Ojo ¿A dónde vas? Eh... ¿A casa? ¿Sin Kratemo? Reconozco esa postura Puede que sí te hayan entrenado algo Bueno ¿Quién era tu maestro? Cada one ¿Alguna de mis víctimas, quizá? ¿Qué Jedi ha tenido que morir Para que tú puedas vivir? ¿Alguien que la dispare? La segunda, hermano No, no, no Es que la Z La Z la tengo A ver O sea, sí, sí, sí La Z, la Z Pero es que está un mal sitio Que no veas No Mira, pero si estoy rodando Mira, mira como ruedo ¿Has visto como ruedo? ¡Uh! ¡Uh! A ver, segunda, hermano Un momento, vale Que tengo la Z un poco ahí Muy bien Vale No esquivarás el siguiente Pues al parecer, ¿no? Ya te lo digo yo Es que la Z no me gusta ni un pelo Y desangraré como a los otros A ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! dale calla menos mal, ha estado un individuo de vida una espada madre mía, muchacho corre, corre, corre corre, corre ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué haces? Que te lo devuelves, no le dispares. ¡Hola, qué rapidez! No sé, es como un mosquito en el parabrisas, por Dios santo. ¡Empújala con la fuerza o algo! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Menudo ojos tiene la tía! ¡Más saltones! ¡Vale! ¡Apaga ese cacharro y toma asiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Está más tenso! ¡Qué piloto y un acabo de micro! ¡Gracias por la cheta! ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda y este es mi capitán, Chris Drydus ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave, pero será mejor que le hagas caso a ella ¿Y? ¿Quién eres? Tal, que estés ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial Usa la fuerza para cazar a los Jedi Y ahora que sabe quién eres no se detendrá hasta que te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales Supimos que los inquisidores iban a Bracca y nos adelantamos ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, eh Vale, lo entiendo Te has acostumbrado a sobrevivir sólo tanto tiempo que no confías en nadie ¡Ahí va! Eso te ha mantenido con vida Pero esto es mucho más importante que sólo sobrevivir ¿Cómo qué? La reconstrucción de la Orden Jedi ¿Vosotros? ¿Vosotros? A los vasos cascas ¿Nadie más? ¿Eh? No somos suficiente para ti ¿El Consejo Jedi? No, me llamó que no No existe Oh Solo me tenéis a mí ¡Bien! Capitán Pon rumbo a Bogal Sí, señora Mientras tanto Intenta descansar Ve, estás a salvo Por ahora ¿Olé? ¿Eh? Bueno, pues nada Estamos a salvo Por ahora Así es la vida Deberás pasar página y vivir tu vida Buscar tu destino Pobre Proud ¡CAL CUIDADO! ¡Qué va! Hablabas en sueños El bicho raro ¡Ay! ¿Quién habló? El pequeñajo de cuatro brazos ¡Bueno, bueno, bueno! Pues yo diría que este va a ser un gran momento Para dejarlo por aquí Ya nos hemos introducido en la historia Ya sabemos quiénes somos Y qué es lo que ha ocurrido Y qué es lo que ocurrirá Pues eso habrá que verlo más adelante ¡Espero que os haya gustado! ¡Porque habrá más! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chuf! Madre mía, niño Madre mía, me gusta la historia